Muy buenas, bienvenidos al canal de YouTube del Instituto CIO de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y esto es una nueva sección donde explicaremos juegos de mesa. En este caso vamos a explicar alto voltaje. Es un juego muy sencillito que dura aproximadamente 15 minutos o menos dependiendo de la habilidad de cada persona. Y es de 2 a 4 jugadores. ¿Cómo se juega? Ponemos que aquí hay un compañero nuestro o compañera y pues barajamos. Y aquí en medio se queda una carta. Entonces cada uno tiene que coger sus 4 primeros cartas del mazo. Y cuando digamos 1, 2, 3 miramos que ahora es 4 más 3, 7 o 4 menos 3, 1. Entonces, pues por ejemplo tiramos el 1. Pero ¿qué pasa si por ejemplo nuestro compañero o compañera es más rápida y nos tira el 7? Pues tendremos que jugar dependiendo de lo que haya salido. Y ahora pues por ejemplo existen cartas que no existen como por ejemplo el 11, el 12 o el 13. Por ejemplo, este caso sería 10 más 2, serían 12. Entonces tendríamos que buscar el número 2. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el 3 más 3, que sería 6. Que en este caso no habría ningún problema. Pero 3 menos 3 es 0. Entonces en este caso tiraríamos el número 10. Aquí 10 más 2, 12, tiraríamos el 2. 10 más 3 serían 13, tiraríamos el 3. 10 más 1, 11, tiraríamos el 1. Pero ¿qué pasa a la inversa? Por ejemplo, 1 menos 2 es menos 1. Entonces en este caso tiraríamos el 9. Si hubiese 1 menos 1 es 0, tiraríamos el 10. O 1 menos 3, tiraríamos el 8. ¿Quién gana? Pues el que se quede solo con una carta y la coloque en el montón de descartes que es el que tiramos directamente. Muchas gracias por vernos, por disfrutarnos y nada, a jugar con alto voltaje.